Clientelismo. Clientelismo es lo que estamos hablando hoy, de una práctica asquerosa de la política que se aprovecha de la gente más necesitada y en el momento de mayor crisis para hacer política. Clientelismo es cambiarte electrodoméstico por votos. Yo te doy una heladera, un calefón, un colchón, vos me das el voto. Eso es clientelismo, te convierten en un cliente. Ellos te venden un objeto y te cobran con un voto, vos pagás con un voto. El tema es que el objeto ese ya es tuyo, de hecho, porque lo pagamos todos, vos, todos nosotros pagamos eso que te dan a vos, porque viene del Estado Nacional. Cambiemos está utilizando en esta campaña, en forma impúdica, anotate esa palabra, en forma impúdica, el clientelismo en Formosa, para captar votos. Te lo muestro de la siguiente forma. Si hay algo, a ver, yo quiero que el programa este año sirva para quitarnos el miedo, para darnos cuenta que tenemos que hablar, que es una obligación hablar. Cuando alguien sabe algo, es más responsable. Cuando yo te cuento algo que vos no sabés, te estoy cagando, te estoy cagando, porque algo tenés que hacer con lo que te cuento. Cuando yo te cuento algo que vos no sabés, te estoy cagando, te estoy cagando, porque algo tenés que hacer con lo que te cuento. Ya no podés mirar para otro lado y decir, no, yo no sabía, me acabo de enterar, no te podés hacer el boludo. No te podés hacer el boludo. Te tenés que hacer un poco cargo. Algo harás. Y también para mostrar algo que está presente en todos los programas del ciclo, que es el doble discurso. El doble discurso. Es el tema de hablar para la izquierda y gobernar para la derecha. De hablar para la izquierda y gobernar para la derecha. Yo creo que en el interior, especialmente en el centro de este formoseño, que veníamos con un resultado del 9 a 1, que era constante, por un manejo absolutamente clientelar. Por un manejo absolutamente clientelar de los planes sociales y demás. Yo creo que ahora van a cambiar las cosas. La parte de la provincia va a respaldar a este equipo de Cambiemos. Encontramos un Estado plagado de clientelismo, de despilfarro y corrupción. Un Estado que se puso al servicio de la militancia política y que destruyó el valor de la carrera pública. Este gobierno va a combatir la corrupción. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos. Y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio. No habrá tolerancia con esas prácticas abusivas. No hay principio ideológico que pueda justificarlas. Los bienes de la Argentina son para todos los argentinos y no para el uso incorrecto de los funcionarios. El presidente del partido radical en Formosa, el concejal Juan Carlos Amarilla te decía que venimos a terminar con el clientelismo. Y el presidente de la nación lo decía, que se venía a terminar con estas prácticas de usar lo público para fines partidarios y políticos. Amarilla, diciéndote que iban a terminar con el clientelismo mientras veías imágenes de camiones enormes con Aidenoff, candidato a senador a la reelección del senador y Mario Arce, candidato a diputado nacional, bajando electrodomésticos por votos. Electrodomésticos por votos. ¿Me entendés lo que es clientelismo? Ahora, veamos cómo cambiemos, usa lo público, algo que el presidente de la nación decía que está prohibido para campaña clientelar. ¿Cómo usa lo público? ¿Vos sabés qué son los SAM? S-A-M, los SAM. Vas a ver ahora, en los próximos informes, remeras que dicen equipo SAM. Uy, sí, ¿qué es SAM? ¿Quién? ¿Alguien se llama SAM? ¿Qué es SAM? Bueno, vas a ver ahora cómo se utilizan oficinas del SAM, que ya te voy a explicar bien exactamente lo que es SAM, como un comité de campaña. Y cómo, con fondos públicos, están abriendo SAM, locales de SAM, en todas las localidades y vas a ver lo que pasa en esos lugares. Fíjate bien los carteles, porque es de Presidencia de la Nación, pero fíjate qué dicen los carteles de Presidencia de la Nación. Fíjate qué hacen desde esas supuestas oficinas públicas de Presidencia de la Nación, de SAM, de Servicios Municipales, que es lo que están haciendo en los pueblos del interior. Y escuchá, lee y prestá atención lo que el diputado provincial Osvaldo Zárate, en el oeste formoseño, le dice a la comunidad huichí, mientras reparten colchones y electrodomésticos. Todo eso, aquí. Este gobierno va a combatir la corrupción. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos. Y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio. Todo lo que sirva para facilitar la gestión municipal y hacer más fácil la vida de los ciudadanos de los municipios está en la Secretaría de la Nación. Estado Nacional, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, Estado Municipal. Estado Nacional, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, Estado Municipal. Para eso va a haber plata. Esto es para solucionar un problema de emergencia. Pero no es la solución definitiva. El presidente Macri está tratando, a través de todos los funcionarios que están acá hoy, de que algo llegue. Esto es una solución momentánea, no definitiva. Que a lo mejor le soluciona la vida a alguna persona. Encontramos un Estado plagado de clientelismo. Un Estado que se puso al servicio de la militancia política y que destruyó el valor de la carrera pública. Pero solo no lo vamos a conseguir, porque si Quirin Frank gana la elección y ahora otra vez de vuelta, estamos en la misma. No hace falta cambiar nada, si está bien. Esto es un mensaje del presidente para ustedes. Y desde ya, muchas gracias por recibirnos, por ser tan amables. Y en definitiva, lo que buscamos es que nos integremos todos y que hagamos una sola comunidad. Veías al diputado Zárate, veías la cantidad de colchones atrás, hablaba de que va a haber plata. Digo, bueno, a ver, los colchones salen de Presidencia de la Nación, ¿y la plata? ¿Va a repartir plata? Levanten la mano, muchachos. Acá todos se prenden, ¿eh, Zárate? Vení nomás, traé, porque acá todos los muchachos están deseosos de recibir plata. Ahora, esto es clientelismo al máximo nivel. Esto es clientelismo amarilla. En el bloque anterior decía, ahí, en la zona del oeste, perdemos 9 a 1. 9 a 1. Pero lo vamos a revertir, claro, lo van a revertir tratando, intentando de comprar. Volvemos al tema. Te convierten en un cliente y te compran, te quieren comprar. Ahora, ¿sabes qué? Agarrar el colchón, agarrar la heladera, agarrar todo lo que te den, pedir que te manden el mejor auto que tengan, llévate vuel para entrar y poné para que te pongan la mejor música que a vos te escucha, que a vos te gusta, mientras te llevan a la escuela y cuando entres a la escuela votá a quien se te cante las pelotitas. porque todo lo que te dieron es tuyo, te pertenece, a vos te pertenece.